Yo lo conoco, yo lo conoco Apágame el radio, quítame ese loco Vamos a dejarlo, yo lo conoco Es el pío, yo pensé que era otro Sí, ese mismo, yo lo conoco Habla con él que yo quiero una foto Le voy a decir, yo lo conoco Es el tipo más caro, es el tipo loco Yo te lo dije, yo lo conoco, yo lo conoco Yo lo conoco, yo lo conoco, yo lo conoco Yo lo conoco, yo lo conoco, yo lo conoco Yo lo conoco De tu lado Elías, el policía Ah, Elías El policía A veces me dicen Ahí va un ladrón y atraparlo yo quiero Pero ahí el tipo termado Y me dispara y me deja un agujero Yo atrás de nada porque si por lo menos viera dinero Yo estoy cobrando menos que un sonero A nosotros hay que llevarnos para el circo hermano Suárez Porque para vivir con este suelo Estamos haciendo los verdaderos malabares Y la gente me pregunta ¿Y cómo tú puedes vivir tranquilo? Y yo, no es que aparte del suelo A veces hay picadas, redadas Y la pistola a la cabeza tranquilo ¿A cuánto? A 500 la hora vacía y 800 con tiros ¿Ustedes creen que con esto cualquiera va en coche? Por eso que cuando Me le empato de vez en cuando Cuando paro uno y comienzo la boche Con un peaje locuro Y desde que el tipo dice Buenas noches Le digo Ah, usted me está hablando duro ¡Cállese! Le pido la cédula, licencia, matrícula, pasaporte Y después que me enseña todo eso Le digo Camine que usted va preso Pero yo no he hecho nada malo Eso hizo usted Va a un par el corte para depurarlo Y me pongo firme para desesperarlo Hasta que saque esa milonga Y me dice Comando, ten ese regalo Y le digo Vaya con Dios Y cuídese de noche Que esto está malo Elías ¡El policía! Si se era Melo Otro día paré un motorita De esos que se ven Que los que ven han trabajado No se dan cuenta por la carita ¡A la derecha! Mire, pero esta matrícula No se le ve bien Los números Está como viejita Comando, pero yo voy a trabajar Cállese Para no romper esa boquita Y de repente vi Que el desgraciado Llevaba en el carro una camarita Y le dije Váyase que esa matrícula Se ve clarita Soy yo que estoy sufriendo de la vista Elías ¡El policía! Tenemos fama De que somos medio brutos Y tenemos el récord De desbaratar Un dale 200 En cuatro días Dos horas y veinte minutos Siempre en la guagua Cuando andan parando Hay uno que se tira Como negativo Cuando están preguntando Privando como que Que se yo qué Que ellos están trabajando Por apuestas Lo que es el que tiene menos rango El duro siempre está montado En la guagua chequeando Ahí no puede uno correr Gordon y veinte metros Que una vez se cansa El que después Que yo pase centro No he vuelto a hacer Y me da la galtija Y he hecho una maldita panza Que en una persecución Es posible que mate un ladrón Pero no con un tiro Sino con la camisa Si me abajo Pin pan Con un botón Elías El policía Pero uno no puede admitir Que tengo ya Porque después Se descula Como el sargento De video del suelo cebolla Que se puso a cantar Creyendo que se iba a pegar Y ahí está dando aire Viviendo con la mamá Llamando a un coronel Apellido Mocada Y que comando La chella Esto me puede enganchar La gente dice Que todos estamos macuteando Pero no somos todos Solamente es el 90% Que está Robando Que está robando Y el otro 10% Como es sano Lo tenemos en la oficina Digitando Ay Ese fue Elías El policía